¿Y cómo preparo un delicioso pataconazo? Hola, ¿qué tal? Mis queridos cocineros de recetas de Mamá TV, ¿cómo están? Bueno familia, hoy vamos a preparar un pataconazo. Yo sé que hay muchas recetas de cómo prepararlo, pero aquí les voy a enseñar mi versión. Bienvenidos. Arrancamos familia. Por acá yo tengo 250 gramos de carne para desmechar. Voy a echarle salecita. También tengo en media pechuga, también le voy a agregar sal por todos lados. Pasamos a la olla a presión y aquí vamos a incorporar las carnes que ya tienen sal. Vamos a agregar aquí también una cebolla de rama, miren así con hojita, ustedes saben que a mí me gusta la hojita. Y vamos a poner ahí tres dientes de ajo también, cubrimos con agua. Esto lo vamos a cocinar de 45 minutos a una hora, eso dependiendo de qué tan vieja estaba la vaca. Bueno, mientras la carne nos cocina yo voy a empezar a picar vegetales. Por aquí tenemos media cebolla blanca. Esta la vamos a picar en cuadritos bien pequeñitos. Bueno, seguimos picando, ahora vamos a picar medio pimentón. Por acá tengo un trocito de apio, este también lo vamos a picar en cuadritos bien pequeñitos, ¿vale cocineros? Ahora piquemos estos dos dientes de ajo. Por último vamos a picar estas tres salchichas, así en trocitos. Y ahora lo que vamos a hacer es dos cortecitos así en cruz. Nos debe quedar algo como así. Todo esto que picamos lo vamos a reservar mientras seguimos con otro proceso. Bueno, mi querida familia, esto ya está, ya se cocinó, mi vaca no estaba tan dura, así que se le dieron 45 minutos de cocción. Bueno, voy a retirar entonces las carnes. Este caldo que quedó ahí, cocineros, no lo vayan a desechar, por favor, porque ahora lo vamos a utilizar. Bueno, con la ayuda de dos tenedores, ustedes verán si lo hacen con la mano. Lo importante es que esto lo vamos a desmechar, cocineros. Vamos con el pollo. Hacemos lo mismo. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves para poder enviarte un saludo especial. Y el saludo especial de hoy es para Zapata Estela que nos escribe desde Cali, Colombia. Gracias por hacer parte de nuestra familia recetera. Bueno, mis chicos, en un sartén vamos a poner aquí un poquito de aceite. Ahora sí vamos a ir incorporando todos los vegetales que picamos. Aquí va el pimentón, la cebolla, el apio y los dientes de ajo. Vamos a ponerle a esto un poquito de sal. Y esperamos a que estos vegetales nos ablanden un poquito. En este punto de los vegetales vamos a agregar media taza del caldo donde cocinamos las carnes. Agregamos también 100 gramos de crema de leche. Y una cucharada de mayonesa. Revolvemos. Cocinamos 3 minutos la salsa, ¿vale cocineros? Después de los 3 minutos de cocción de la salsa vamos a agregar la carne mechada de res y el pollo. Integramos, integramos, integramos. Apagamos el fuego, gente. Y esta salsita con esta carne ya están. Bueno, ahora vamos a poner a calentar un sartén y vamos a agregar suficiente aceite. Cuando el aceite esté bien caliente vamos a ir agregando las salchichas que cortamos en cruz, ¿se acuerdan? Vamos a freírlas hasta que doren bien. Bueno, gente. Así doraditas las salchichas. Miren cómo quedaron de lindas. Las vamos a retirar. Aquí en el mismo aceite lo bajamos a fuego medio y vamos a agregar aquí dos plátanos verdes. Bien verdes, cocineros. ¿Listo? Ahí los vamos a freír hasta que doren y estén bien chéveres. Bueno, los plátanos ya están así que los vamos a retirar del aceite. Sobre una tabla vamos a poner ahí el plátano y con otra tabla le vamos a hacer presión encima. Música Bueno, así les debe quedar. Lo mismo hacemos con el otro. Volvemos a calentar el aceite y agregamos ahí los patacones. Y pues ya saben, ¿no? Cuando esté bien tostadito los retiramos. Listo, mi gente. Miren qué bonito nos quedó el patacón. Lo vamos a retirar así cuando esté bien tostadito. Bueno, vamos a poner ahí el patacón. Vamos a ponerle una buena porción de las carnes ahí con la salsita toda deliciosa que nos quedó. Miren, de verdad que yo les recomiendo esta receta. Estos patacones quedan deliciosos. Y si se dan cuenta, esto no es difícil de hacer. Son ingredientes fáciles de conseguir. De verdad, recomendadísimo. Por acá tengo maíz tierno, ese que viene en la tica. Le van a escubrir el agüita y le van a poner ahí los granitos de maíz. Aquí tenemos los pulpitos de salchicha. ¿Se acuerdan que los hicimos anteriormente? Vamos a ponerle un hito ahí. Bueno, mi gente, reservamos un momentico esto. Ya no nos demoramos mucho y ya les digo que sí. Por aquí yo tengo como unos 250 gramos de queso, más o menos la cantidad va a depender de la receta que vayan a hacer ustedes. Lo vamos a derretir a fuego bajo. Listo, mi gente, el queso está en su punto. Miren eso, qué rico. Y así con el queso bien caliente vamos a irlo esparciendo por encima de la preparación. Así. Todo delicioso. Miren eso, qué rico. Y como siempre esto nos quedó delicioso. Preparen esta receta en casa y vuelvan aquí para que me cuenten cómo les fue. Yo estoy segura que a todos les encantará. Y recuerda que en nuestra cocina preparamos arte.